Me distraje la conversación porque la empecé a ver y fue como... No, esto no está bien. Hola, hola amigos y amigas de Pais Lobo, Rocío Gambra por acá. Este día tengo un entrevistado que se llama Francisco Muñoz Lebrón, él es director y gerente de la ONG Campo Seguro. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy buenos días, gusto salvarte y agradecer a Pais Lobo el espacio para la ONG Campo Seguro. Cuéntame un poco de qué se trata la ONG Campo Seguro. A ver, esta es una institución colegiada, una organización no gubernamental que está conformada por cinco gremios, que dos corresponden a la región de los lagos, perdón, tres corresponden a la región de los lagos, que son Sago, Aproleche y Aroyanquihue y dos de la región de los ríos que corresponden a Zaval y Aprobal. Estos cinco gremios forman a la ONG, digamos, formalmente, a partir del año 2021 empiezan las conversaciones respecto a algunas tomas que se produjeron bastante violentas, particularmente en la región de los ríos, y el 2023 finalmente nos formalizamos un equipo de trabajo y los ejes principales de acción corresponden al ámbito judicial, es decir, la defensa jurídica de aquella persona o productor que resulta afectado por una usurpación, un aspecto comunicacional que es relevante para rebatir ciertos argumentos de estos grupos más radicales, un aspecto legislativo que es la, digamos, interceder, hablar con los parlamentarios y tener mayor participación en la formulación de leyes, y también un aspecto cultural que es la organización propiamente tal y de fortalecer los nexos y comunicación respecto a eventos que, como te decía, han afectado a productora agrícola al menudo entre los 10 años como una mala aplicación de la ley de desarrollo indígena y el aprovechamiento de ciertas comunidades más violentas para poder obtener alguna compra por parte de esta institución. Dentro de los que tú señalabas acá, que decías que era más violento en la región de los ríos, me mencionabas que tenían, hablan principalmente de predios agrícolas, pero lo que queda más en la memoria, en la retina de las personas que ven las noticias, estamos asociados a predios forestales. ¿Están ellos dentro de su organización también, o esto efectivamente es solamente temas agrícolas? Nosotros, la prioridad es la defensa jurídica de los socios de los gremios de componentes de Campo Seguro, y obviamente trabajamos también con otros ámbitos productivos, incluso con los socios asesorándolo, y también apoyando comunicacionalmente que es un tema muy relevante. Aquí la historia de estos hechos recientes que cualquier comunidad argumenta tener posesión sobre algún derecho, algún sitio cultural o religioso y otras instancias que lamentablemente tenían una sola voz en la prensa y Campo Seguro está para defender el tema comunicacional, pero también, como te decía, titularmente el tema jurídico sobre a socios de estos gremios, pero sin perjuicio de ellos, también trabajamos con comunicación con las forestales que también han sido más graves, incluso con atentados incendiarios que se adjudican normalmente los grupos más radicales de este movimiento que tiene un mal uso de la causa mapuche. Esto es una noticia a la cual lamentablemente estamos acostumbrados en la Araucanía, en la región de los ríos, ya mencionaba que habían algunas respecto a forestales, ¿qué pasa aquí en la región de los lagos? A ver, nosotros en la historia reciente, nosotros en la región de los lagos tenemos 16 atentados incendiarios, el último fue hace recién tres semanas, con 19 maquinarias afectadas de una forestal, de un contratista forestal incluso, hay que destacar acá que, o relevar que son contratistas forestales, es decir, lo que tienen las máquinas que le prestan servicio a las grandes forestales, y sin duda ahí hay un aspecto que nosotros estamos trabajando con ello, que es la actualización de la ley antiterrorista, esa está en plena discusión en el Congreso, ustedes saben que Río Negro, San Juan de la Costa han sido frecuentemente lugares de atentados, pero la ley antiterrorista no tiene las herramientas necesarias para poder perseguirme penalmente, y aquí hay que decir una cifra lamentable, no hay ningún sancionado penalmente por los delitos cometidos en esta región, delitos claramente terroristas. ¿Y eso es porque no están identificados o porque no fueron perseguidos bajo ese modelo, esa figura? La ley hoy día es mala. Es muy difícil probarla, entiendo. Es difícil la prueba, no hay herramientas tecnológicas, por ejemplo, hoy día se está tratando de incorporar la escucha telefónica, la interceptación de la posición del teléfono o alguna otra red de comunicación, ya sea de datos o de comunicación, y en ese sentido, como te digo, hay herramientas de la ley antiterrorista actual que no son aplicables a estos delitos que están, se están cometiendo hoy en día desde el Bío Bío, o incluso la región del Maule, hasta la región de los Lagos, y solamente conocemos la condena de Héctor Yaitul, hay un par de hijos también que están perseguidos penalmente, pero sin duda es un mal resultado que nosotros no imputamos ni a la fiscalía ni a los tribunales, sino que efectivamente a una mala ley que hoy día rige los actos terroristas. Y esa ley que está en tramitación tiene esperanza de salir de luz verde, ¿pronto está dentro de las medidas que, de la discusión exprés? Sí, está en la agenda priorizada de seguridad que acordó, digamos, ambas cámaras con el gobierno, esta ley se ingresó en agosto del año 2023, obviamente hemos seguido toda la tramitación, hoy día se encuentra en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, con la votación en lo que se llaman los artículos específicos, pero que ahí hoy día son buenos, son precisos para la ley, para digamos, para los actos terroristas que han sido cometidos, pero también aspiramos a que todos los parlamentarios, que cuando ocurra la votación también tengan conciencia de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 20 años respecto a estos actos terroristas y la poca cantidad de condenados que hay. Esta es una ley que está en conversación y que vamos a ver cómo son las votaciones, pero hay una ley que entró en vigencia hace muy poco tiempo, la ley de usurpaciones, ¿cómo ha apoyado esto en el tema que ustedes están recordando? Bueno, esa ley sí la esperamos bastante, los primeros proyectos fueron presentados en el año 2013, las primeras usurpaciones en Chile o en la zona sur se empezaron a producir el año 2006, y aquí hay un lamentable precedente que se instaló, Rocío, que es que las comunidades violentas se tomaban los terrenos y luego la Conadi, la Conadi los compraba, entonces finalmente se validaba la violencia como medio para obtener la compra de un terreno, acá se hicieron intentos en nuestra zona, tuvimos senda de usurpaciones en la comuna de Río Bueno particularmente, en Frutillar que finalmente se termina comprando por parte de Conadi el terreno tomado a un privado, y obviamente nuestra labor es cambiar ese sino que existía respecto a una toma y posterior compra de parte de Conadi, hoy día la ley no tiene más reguardado, precisamente por la ley de usurpaciones aprobada el año, en diciembre del año 2023, y también por un artículo muy importante que se insertó en la ley de presupuesto que prohíbe a Conadi la compra de cualquier terreno que sea perturbado, es decir, que no existan amenazas, intimidación, coerción y menos, por supuesto, toma, y ahí yo creo que hay un, hay un antiguo en después respecto al procedimiento que establece Conadi para la compra de terrenos. ¿Y eso tiene una entrada en vigencia de es cualquier terreno o de aquí en adelante? Eso parte del 2023, o sea. O sea, cualquier terreno que desde 2023 en adelante sea perturbado no va a ser por, no puede ser comprado por Conadi. Pero también han, tú sabes, Santiago u otros sectores, la toma de parcelas, la toma de edificio, oficina, cualquier, cualquier bien, si tú logras identificar a una nueva persona que se está tomando tu terreno, independiente que haya sido previo al 2023, Carabineros pueda actuar en flaggancia, y obviamente la persona resulta detenida y formalizada por el delito de ocupación. Perfecto. ¿Cómo están funcionando ustedes con la Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento que se generó el año pasado? Sí, también. ¿Se están trabajando en eso también? ¿Son parte de la mesa? No, no somos parte de la mesa. A ver, la comisión efectivamente la convoca el presidente de la república a raíz de los hechos de violencia de la Araucanía y, digamos, en una premisa que hay una demanda satisfecha de tierras. Eso no lo compartimos nosotros. Obviamente sí compartimos que ha habido un uso excesivo de la violencia. Son más de 1.600 casos de violencia que han ocurrido los últimos cuatro años en la macro zona sur del país. Nosotros en estas regiones hemos recibido parte de la influencia de esos grupos más radicales, la más conocida, la CAM, la otra ORT que son también que actúan en esa región y en nuestras regiones. Y en este sentido la comisión, como te decía, lo primero es identificar cuál es la demanda de tierras no satisfechas, generar diálogos y acercamientos entre las partes involucradas y también tener una medida de compensación a las víctimas de los hechos de violencia o terrorismo particularmente. Eso es un componente nuevo, entiendo. Esa última parte. La verdad siempre ha existido. Sí. La compensación. La compensación ya sea económica, psicológica u otra. Hoy día efectivamente han habido ciertas compensaciones en particularmente la región de Araucanía y tenemos un solo caso en la región de los ríos, pero es una compensación económica. Nadie, hoy día, nosotros lo decimos con todas sus letras, hay desplazamientos forzados de víctimas de terrorismo u otras. Aquí en la región no ha ocurrido, pero sí claramente en el sector del sur de la provincia de Bío Bío, precisamente las personas se han visto forzadas a desplazarse porque los hechos de terrorismo ya han sido demasiados. Bueno, en esos tres ejes de la comisión partieron con el levantamiento de información relativa con Adi particularmente y otros estudios que se han realizado previamente. Luego continuaron las entrevistas, nosotros participamos en el mes de enero en la entrevista de Valdivia y de Portomón y hoy día está en un proceso de diálogo participativo, por eso te quisimos visitar, digamos, porque el 6 de julio precisamente se realiza el diálogo participativo en Osorno, obviamente están las partes interesadas de representantes de comunidades u otro grupo de interés, y nosotros estamos tratando de proviciar también una participación de personas que representan a las víctimas y por supuesto que no existan nuevamente malas experiencias como la propia ley de desarrollo indígena, que fue mal aplicada, mal formulada y mal aplicada, y otra ley que hoy día no está afectando a nuestras regiones, que es la ley conocida normalmente como ley la ciencia, pero es la ley de pueblos originarios, que también hoy día incluso los pescadores nacionales están insatisfechos con esa ley, para qué decir el ámbito productivo que ha visto limitada su actividad. Entonces, esta convocatoria, este llamado al diálogo participativo, que sería el 6 de julio, en Osorno, ya se ha realizado en otras ciudades. Sí, particularmente en la región de la Araucanía y Bío Bío, también se realizó en Valdivia, estuvimos participando ahí, a nosotros nos preocupa básicamente que vienen ciertas premisas para dialogar, particularmente la entrega parcial de parques nacionales, la entrega de sitios de significancia cultural y religioso, y eso hoy día no está establecido lamentablemente, algunos comisionados han hablado de privación respecto a terrenos que soliciten a la comunidad indígena, por lo tanto, hay factores de alerta que nosotros queremos difundir, queremos también hacer un llamado a las personas que eventualmente se vean afectadas por esta nueva legislación, a participar en estos diálogos y obviamente hacer ver los puntos de vista que nos guardan nuestro derecho a propiedad y la libertad económica. Entonces vienen ciertas premisas, ¿es porque vienen a consulta? ¿Qué pensarían las personas de hacer este tipo de compensaciones? ¿Algo así? Sí, a ver, efectivamente hay un diálogo que se conforman grupos, se completan paneles, y en esos paneles ya vienen temáticas preestablecidas y algunas medidas de compensación que a nosotros nos parecen ya bastante dirigidas por parte de la comisión hacia los participantes de los diálogos. Nosotros hemos defendido particularmente el derecho a la propiedad y el no uso de la violencia para procesos de reivindicación, pero el ejemplo de la entrega parcial de los parques nacionales, la entrega de sitios de relevancia cultural o religiosa también vienen preestablecidos y nosotros nos parece que es un, no sé si prejuicio, pero viene muy direccionado de parte de la comisión hacia los participantes de los diálogos. Hay otras instancias también, que también tocan al ámbito productivo industrial, digámoslo así, que son establecer medidas de compensación a los habitantes de un territorio ante un proyecto industrial, y nosotros hemos tenido malas experiencias ya con algunos proyectos de energía eléctrica, particularmente los de paneles solares y energía eólica que se han visto afectados porque ciertas comunidades se oponen simplemente al desarrollo. Ok, entonces, pero ahí está dado por las consultas que se tienen que hacer a los habitantes del lugar y no por compensaciones posteriores a ese tipo de avances. Hoy día existe un proceso de participación ciudadana a través de la, del servicio de evaluación ambiental, pero ya sería un paso extra el que estén obligados a compensar económicamente a las personas, no personas, comunidades indígenas que habitan en un territorio. Solamente a comunidades, no a todas las personas del local. Nosotros, en ciertas discusiones hemos apelado a que la ley es discriminatoria, porque forma parte de una comunidad o tiene apellido indígena, tiene mayores privilegios que una persona que no lo tiene, ya es discriminatorio, hay una discriminación positiva, obviamente, para los pueblos originarios, pero creo que en esta instancia de propuesta de parte de la comisión, de algunos comisionados, ya hay excesos que no podemos permitir como ciudadanía. Perfecto, entonces, bueno, para ir cerrando la entrevista, unas reflexiones finales, la invitación que quieras realizar. Nosotros también, bueno, Campo Seguro tiene, yo diría hoy día el 70, 75 por ciento del foco de atención en la, en la comisión, no solamente Campo Seguro, sino que los socios, los gremios que componen la ONG, otros interesados que se pueden ver afectados, pero también trabajamos en la temática, obviamente, pendiente siempre del tema de usurpación, atentados, a vigiato, que también es un delito recurrente en la zona, contamos con el acompañamiento jurídico a las víctimas de vigiato, y particularmente todo lo que tenga que ver con la relación de la libertad económica, el derecho a trabajo, los derechos humanos de propietarios, agrícolas y sus trabajadores, y sin duda apelar a que el sur se siga desarrollando en paz y no con hechos de violencia. ¿Están haciendo algo también con los perros o no? Lo, lo, lo pregunto. Es que pregunto a raíz de la vigiato. Lo discutimos dentro de, por el momento ONG de Campo Seguro no lo va a tomar, pero sí acompañar a los gremios que tienen interesado esto, y ahí aprovecho también de una mincelada, lamentablemente se rechazó un proyecto de ley hace dos meses respecto a eso, hoy día tenemos que esperar un año para poder retomar alguna, alguna propuesta legislativa, pero bueno, hay que tomarse en serio ese problema y trabajar mancomunadamente porque hoy día no solamente está afectando la masa, la masa bovina, sino también la fauna silvestre y otros daños que se han producido incluso personas por parte de los perros. No, sin lugar a duda es un tema que está latente y que no puede quedar descuidado. Y en el tema de la vigiato, ¿cómo lo están tratando entonces? Hoy día estamos, hay una ley que hoy día, un proyecto de ley, perdón, que no está con suma urgencia, pero sí está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que incorpora dos nuevas temáticas para nosotros muy relevantes. La sanción penal a quien comercialice venta de carne providente de vigiato y también la calificación de crimen organizado a los grupos que se dedican a esto. Hoy día, por la contingencia, la ley de robo de madera, por ejemplo, es mucho más avanzada y tiene mejores sanciones que la ley de vigiato. Hoy día nosotros estamos bregando porque efectivamente se apure la legislación respecto a la vigiato. La última modificación fue el 2013 y nosotros tenemos datos relevantes respecto a eso. Bajamos de mil casos anuales a trescientos casos anuales, por lo tanto, aspiramos a que esta legislación también... ¿A endurecer la ley? No solamente endurecer, nosotros no buscamos solamente más penas, sino que las herramientas, tanto a las policías como a las fiscalías, sean más efectivas y obviamente todos sabemos que esto es un grupo organizado, por lo tanto, merecen la calificación, no solamente para mayores penas, sino que mayores medidas precautorias para estas personas que se dedican a este ilícito. ¿Cómo? Me voy a poner del otro lado. Todos sabemos que están organizados, efectivamente hay muchos indicios de organización dentro de las personas que producen el vigiato. El último grupo sancionado en esta zona que cometía delitos en Río Negro, en Puyegua, en propio Osorno, constaba de doce integrantes, personas que se dedicaban al robo de los animales, personas que se dedicaban al blanqueo, es decir, tenían un previo, tenían una empresa formalizada y luego llegaban a feria. Ese era el nivel de organización. Organización. Mafia, voy a decir más vulgarmente, pero organización, con la cual cuentan porque es un trabajo muy lucrativo, siempre lo se ha dicho, digamos, el riesgo de la ganancia es atractivo en este delito porque es de difícil persecución, no sé qué reconocerlo, pero por eso la legislación también tiene que ser más fuerte para prever y también combatir a organizaciones que están, valga la redundancia, mucho más organizada que antes. Perfecto. Bueno, Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, muchas gracias por venir a conversar con nosotros hoy y a todos los que se sumaron, los dejamos invitados a que revisen esta y otras conversaciones en www.paislobo.cl. Nos vemos. Chau, chau.